Gracias, les enseñamos ahora una canción de lo más reciente de los Mier, esto que se llama A Ti, y es para todos ustedes, gracias A Ti, te llevo en mi pensamiento, y sufro cada momento sin Ti A Ti, te quiero y no me arrepiento, lo digo desde muy dentro de mí A Ti, te fuiste todo en mi vida, será quien más quería A Ti, te dedico mi canción, y en ella mi corazón, daría mi vida por sentirte mía otra vez Y tengo fe, por eso mi amor, te esperaré Y aunque nunca pienso en volver, siempre, siempre te esperaré No te quiero perder Para toda la gente romántica, con México lindo y querido A Ti, te fuiste todo en mi vida, será quien más quería A Ti, te dedico mi canción, y en ella mi corazón, daría mi vida por sentirte mía otra vez Y tengo fe, por eso mi amor, te esperaré Y aunque nunca pienso en volver, siempre, siempre te esperaré Y aunque nunca pienso en volver, siempre, siempre te esperaré Y aunque nunca pienso en volver, siempre, 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 siempre